En el marco del Plan Nacional de Seguridad Solución contra el Crimen, se realizó un fuerte despliegue de efectivos de la Policía Militar del Orden Público, quienes ejecutarán operaciones en varios departamentos del país para hacerle frente al crimen y al narcotráfico en Honduras. Así lo manifestó el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya. Yo inicio al Plan de Seguridad en su segunda fase, Solución contra el Crimen, atendiendo específicamente siete departamentos, Olancho, Colón, Atlántida, Lloro, Copán, gracias a Dios del Paraíso, especialmente para combatir cabecillas de maras y pandillas, de campos de narcotráfico, combatir el crimen organizado, de igual forma seguir las diferentes misiones que tenemos, como es la destrucción de narcolaboratorios y también el decomiso y aseguramiento de terrenos que contienen hojas de plantaciones de marihuana y cocaína. Por su parte, el capitán de la Policía Militar del Orden Público expresó que las Fuerzas Armadas hará hincapié en zonas fronterizas, zonas donde operan maras y pandillas y también el narcotráfico. La institución como Fuerzas Armadas se nos ha dado la responsabilidad de cubrir los departamentos de Olancho, Colón, gracias a Dios, El Paraíso, Copán, Lloro y Atlántida, donde a partir de este momento se estarán efectuando operaciones contra el narcotráfico, crimen organizado, maras y pandillas y se estará reforzando también la seguridad en la zona fronteriza. Esta operación tiene como propósito brindar seguridad a la población, continuar disminuyendo la incidencia delictiva en el país. Finalmente, el experto en seguridad Germán Licona indicó que es positivo el ataque contra la criminalidad porque los departamentos en operación son los que tienen mayor incidencia delictiva. La focalización que ha hecho la Presidencia de la República en instruir a las Fuerzas Armadas de Honduras a través de la Fuerza Ejército, Fuerza Naval y aún la Fuerza Aérea, obedece a los recursos y la logística que ellos tienen. Particularmente, vemos cómo los han territorialmente asignado a cubrir los departamentos de Colón, Olancho, El Paraíso y gracias a Dios. Y por otro lado, a la Policía Militar en Atlántida, Lloro y Copán. En ese sentido, podemos decir que en esos departamentos es donde más incidencia delictiva se da en relación a la criminalidad organizada del narcotráfico, donde vemos que toda la droga que entra por el país o pasa por el país, esta misma es pasada por las aguas y vía aérea. El gobierno de Honduras aprobó este viernes el Plan Nacional de Solución contra el Crimen y la ampliación por seis meses del estado de sección para frenar la violencia criminal y otros delitos como la extorsión. El Consejo Nacional de Seguridad y Defensa instruyó a las Fuerzas Armadas de Honduras a colaborar con el Instituto Nacional Penitenciario en habilitar de batallones como centros de reclusión de emergencia para dar cumplimiento al Plan Nacional de Solución contra el Crimen. En cámara y edición Franklin Amaya para Centro de Noticias GoTV, les informó Mariela Flores. ¡Gracias!